Hola, soy Andrea Vázquez, investigadora en informática educativa del portal EducarChile. Hoy vamos a conocer una experiencia que desarrolla las habilidades TIC para el aprendizaje. Esta actividad se realizó en el Liceo Olar de Recoleta, donde la profesora de inglés y sus estudiantes organizaron una videoconferencia con alumnos de Rusia. Esta experiencia es un intercambio cultural, donde ambos grupos presentan algunos aspectos representativos de su país, mientras ejercitan el inglés como lengua extranjera, transformándose en una oportunidad para trabajar varios de los aspectos que establece la matriz de las habilidades TIC para el aprendizaje. En este momento, los estudiantes están realizando una presentación que tuvo varios pasos previos antes de llegar a esta videoconferencia. A través de un proceso de búsqueda de información y de síntesis, construyeron un nuevo mensaje. Este es un tratamiento de la información como producto, es decir, cuando la información es seleccionada y procesada por el estudiante para crear un nuevo conocimiento que se comunica. Ya Francia, I will talk about Violeta Barra, was a Chilean composer, songwriter and visual artist. She is well known outside of Chile. Macarena and Cristobar sing Gracias a la Vida, Violeta's songs. Gracias a la Vida, que me ha dado tanto, ella da sus heros, que cuando los abro, el canto de todos, me admiro, me admiro, me admiro, me admiro, me admiro, me admiro. Vemos también que los estudiantes aprovechan el hecho de que la comunicación está ocurriendo con audio y video. Esto lo notamos, por ejemplo, en que la sala está ambientada y en el vestuario típico que están usando algunos de los participantes de esta conferencia. Claramente fueron más allá de preparar un texto como copresentación, adaptando la forma de entregar su mensaje según el medio virtual en el que están trabajando. Es decir, practicaron la comunicación efectiva, que es otro de los ítems de la matriz de habilidades TIC para el aprendizaje, desarrollando un repertorio mayor de herramientas comunicativas. Empanadas son una de mis alimentos favoritos para hacer y también para comer. Empanadas pueden ser bebidas para el café, la cena y la cena. Pueden ser servidas como apetizadores o snacks. También es muy importante notar que en esta experiencia la tecnología es transparente. No se dedica tiempo explícito de la lección a enseñar a los estudiantes cómo usar un software de videoconferencia. Sin embargo, la profesora está modelando la operación y uso responsable de las TIC. La tecnología en este caso sirve de puente para llegar a otro lado del mundo, desarrollando en los estudiantes competencias de ciudadanía global, empatía e interés por otras culturas. Venimos preparando ya hace varias semanas, juntándonos a ver los temas que vamos a hablar, ver que si vamos a hablar en la dúo o en solitario, ver las cosas sobre lo que vamos a hablar, sentirnos cómodas con lo que vamos a decir. Yo tenía la idea de lo que iba a hablar, pero la profesora me ayudó más con un resumen porque me costaba igual la pronunciación de algunas palabras y la profe me corrigió, me ayudó, me incentivó a hablar más fluidamente. Y me salió bien cuando hablé, o sea, igual me gustó nerviosa, pero lo dije bien todo. Siento que antes de hablar con algún extranjero sentía que era algo desconocido. En sí me gustó mucho esta actividad porque ahí puedo hacer amigos en el mundo, perderle miedo a lo desconocido, aprender más culturas, cosas como esas. A través de la videoconferencia se está trabajando un problema propio de la asignatura de inglés. Cuando se está aprendiendo, da vergüenza hablar en otro idioma. A través de la tecnología, la profesora elaboró una experiencia que le permite trabajar este desafío en forma auténtica, en situaciones reales. Los estudiantes señalan que hubo un trabajo previo para llegar a la presentación que vemos en la conferencia, donde se apoyaron a la profesora para mejorar su producto final. Entre sus comentarios destacan que quieren mejorar su pronunciación, ya no por una nota, sino para poder ser entendidos por esos compañeros que se encuentran a la distancia. Se trata entonces de un aprendizaje más allá del aula, transferible a otros lugares y momentos de sus vidas. De esta manera, la profesora, adaptando una solución tecnológica ya existente para desarrollar los objetivos de aprendizaje, diseña e implementa una experiencia desafiante y auténtica para sus alumnos y alumnas. De esta manera, la profesora, adaptando una solución tecnológica ya existente, como Skype, para desarrollar los objetivos de aprendizaje, diseña e implementa una experiencia desafiante y auténtica para sus alumnos y alumnas. Esperamos que, luego de observar esta experiencia realizada en el Liceo Olar de Recoleta, más profesores se motiven a adaptar sus estrategias de aprendizaje usando las TIC para el aprendizaje. La presencia ubicua de computadores, celulares e internet es una gran oportunidad para volver a encartar a nuestros estudiantes y prepararlos para la sociedad del siglo XXI.